¡Gracias! 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 ah i e i y y you No, Pog , Pogc , pogc . No, Pogc , pogc . Si o soTY ran, no. Nal duermenlo , pogc . Ah, unimo. Exacto , pogc . Él es seguro , candidato. Está ahí , pogc , pul, pul. Hacia dije , tapas. Menirman, salté ¿esto que te rígurmente? ¡Gracias!